Hay cosas en la vida que no merece comentarios, por eso este va a ser lo más que no voy a comentar, por razones obvias. Yo siempre he respetado a mis entrenadores por donde han pasado y siempre me quedo con las cosas buenas, o sea, yo siempre he aprendido algo de ellas. Hablar de gente que habla mal de mí, pues ya estoy acostumbrado, se acostumbran a decir en Portugal, voy a intentar decir en español. Yo no escupo en el plato que como. ¿Has entendido? Está correcto, no? Y bueno, yo me quedo con las cosas positivas.